No, 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 ese, eh, Puente no es mi apellido, ese me lo inventé. Ok. Él es Menjibar. Yo soy Menjibar. No, Menjibar, Menjibar. Menjibar. No, no Menjibar, Menjibar. Tilde en la I. Menjibar. Respetenme. Renene. El otro Renene. Más conocido como Renene. Sí, la verdad que... Hoy Renene, una de las dos. Como Renene. Aquí me conocen como el Renene. Está bien. Peores plazas hemos peleado. Cheyweb de chupadora. Sí, Fernando. Cheyweb puta pa chupar. Me dejó hasta babiado. Mira, yo sigo... Mi compa de las chupadoras. Cuál, cuál. Quiero un sniper, aquí hay un sniper, eh. Bueno, lo voy a agarrar yo. Chingue su madre. Vamos a intentar de sniper hoy. No, siguen tirando. Maté a uno, pero se lo dio a otro. Es que hay gente, eh. Coño. Ah, no, pero este tipo me sigue disparando desde allá. Me está tirando. ¿Por dónde estaba? En el agua, yo seguí hasta el final. Pero con una metralleta. Joder. Llámate cuatro con el sniper. Así me tenían a mí. Vamos al semen. Vamos al semen. Vamos al semen. ¿Cómo te gusta, ah? ¿Al semen? Al semen. Al cementerio. ¿Quién verga le dice semen al cementerio? ¿Qué, ah? Un enfermo, nada más. ¿Por cuánto más? Yo, yo, yo me estaba poniendo contento. Vamos al semen. Claro, nene, ya estás armado. Ah, tu casa, perro. Ah, este. Ah, detrás, detrás de mí, detrás de mí. Ayúdanme. Ah, yo no puedo creer. Aquí arriba, aquí arriba. No, nene, marca, marca, marca. Ahí arriba, ahí arriba. No, está arriba el techo. Arriba el techo tuyo. No, está reenalé. Te mató a ti y me disparó. Yo no vi ninguno. La puta madre, tuve que correr. Quiero ir por mis armas, pero al mismo tiempo me siento cómodo con lo que tengo, la verdad. Es que a veces matamos con las armas random que a veces... ¿Sabes qué? Uy, 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 viene un perro. Tendrón, tendrón, tendrón. Tendrón, tendrón. Alguien cayó por acá, ¿eh? Alguien cayó por acá. A tu casa, perro. Me quería hacer a mí la 1340, hijo de puta. A ver, hay que... Viene gente para la caja. Viene gente para la caja. ¡Ey, sniper, sniper, sniper! ¡Ahí arriba un sniper! ¡Uy! ¡Oh, marquero, marquero! ¡Oh, mierda, bro! ¡I'm sorry, that was too good! ¡That was too good! ¡I'm sorry, bro! ¡I'm sorry, bro! Ayer, gente, el único que yo maté me lo sacó Maru. Te regalo dos, si querés. ¿Verdad? Porque ahí estoy paro. ¡Sancho! ¿Qué mal? El juego no me lo va a dar, pero tampoco. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, aquí hay uno! ¡Aquí hay uno! ¡Un perro! ¡Aquí hay un perro! ¡Y ahí hay otro! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Uy! ¡Gracias por la cobertura! Lo rompe, no me lo da. ¡Acá, acá! ¡Acá hay uno! Sí, sí, sí. Ese es el que me estaba disparando. No, no le digan así. Personas con capacidades especiales. ¡No, no le digan así! ¡No, no le digan así! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Acá, acá, acá! ¡No muevan ellos! ¡Los voy a tirar! ¡Allá adelante! ¡Se los tiré adelante! ¡Está aquí arriba, eh, Fer! ¡Sí, lo escucho! ¡Avanza, no, avanza, no, avanza! ¡Avanza, no, avanza, no, avanza! ¡Izquierda o derecha, muchachos! ¡Down, down, down, down! ¡Yo también down! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí no! ¡V***! ¡Ay, me morí! ¡Ay, me morí! ¡Diez kills, nene! ¡Renene! ¡Sí, sí, soy! A ver, me gustaría... ¡Si Dios me lo permite! ¡Caer ahí donde morí! ¡Maru, corre, maru! ¡Para recuperar todo! ¡Ah, dale, nene, dale, nene! ¡Dale, nene, nene! ¡Dale, nene, nene! ¡Buenas! ¡Cubre, maru, cubre! ¡Ostras! ¡No voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar! ¡Ostras, sí llegué! ¡Sí llegué! ¡Uy! ¡No puedo creer que caímos abajo! ¡Aquí, aquí, aquí está roto, está roto, está roto! ¡Terminen, no! ¡Alguien tiene humo! ¡Aquí arriba, aquí arriba! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay! Espera que el gas pare y subir si nos compras. Agarra un poquito de daño de gas, un poquito de gas. ¡Eso! ¡Se la hizo! ¡Buenísima! ¡Compra máscara, compra máscara! ¡Todo ahí! ¡Quedan... ¡Quedan tres! ¡Hay uno está dentro conmigo! ¡Hay uno dentro conmigo acá! ¡Está aquí dentro, maru! ¡Hanmo, bro! ¡Está dentro! ¡DASH! ¡No, no, no! ¡Paru, plaqueate, plaqueate! ¡Plaqueate! ¡Plaqueate primero que nada! queda uno verdad? si aquí maru 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 matalo maru ay la puta lo matas maru bien buenisima